Eres una boneca, que es un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que es un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que es un maluco como ti, perdido no te jure Yres una boneca, que es un maluco como ti, perdido no te jure Eres una boneca, que es un maluco como ti, perdido no te jure ¡Gracias! ¡Gracias!